Bienvenidos, amigos y bueno, hasta un nuevo video para el canal Y bueno, vamos a ir con esta serie de Cuphead Y bueno, vamos a venir aquí en la que tenemos 4% Que es en la que vamos a estar avanzando en el canal En la otra, no he entrado a jugar, a decir verdad No he entrado a avanzarle un poquito más Pero bueno, vamos a ver si podemos hacernos dos misiones Iba a ser la del arbolito para que nos liberaran aquí Pero, vamos a entrar a comprar algo Ya estuve investigando y esta creo que te da un poquito más de puntería Esta no te da vida extra, más bien te da como que poder de ataque Pero, esta te hace invisible durante unos segundos Vamos a comprar esta, vamos a comprar esta Uy, esta te liberan otra cosa, pero nos quedan dos monedas y esta ya no nos alcanza Entonces, bueno, vamos a salirnos De aquí, vamos a ponernos el poder Vale Eh, ok Con shift te pones tu nuevo poder Le damos aquí Ok, pero no tenemos nuevo poder No nos está dejando como que ponernos un Super Ah, vale, está aquí, vean Ok Vamos Ah, pero lo tenemos acá Mmm, no lo podemos cambiar A ver Vale, eh, pero lo tenemos puesto hasta acá Mmm, bomba de humo Bueno, vamos a regresar a ver como utilizamos eso Y aquí hay otro, otro nivel que está bastante, bastante guapo Este, este me costó mucho, eh Me costó, podría decirse que todavía está más que el otro nivel El de la, la pelota esa como que de goma Me costó un poquito más de trabajo Eh, a ver si ahorita lo, lo podemos pasar, eh, bastante rápido Eh, te enfrentas contra unos, unos vegetales A ver Vale Uy Eh, what Ah, vale, ya, ya recordé como, como brincar Oh, es en serio Vale Ya, 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 ya vi como, como activas, este El, el poder de invisibilidad durante unos segundos Ah, vale, está, está genial, eh Vean, este, si recordarán en el, en el primer video de este Cuando hacíamos esto Nos volvíamos, bueno No nos, no nos volvíamos invisibles Pero, eh, al correr, o sea Vaya, se veía cuando, cuando corrías ahorita Ya no, ya no se ve Vale, es que estoy probando el, el poder Como que no te ayuda mucho, ¿no? O sea Como que mucho, mucho que te ayude, ¿no? Porque no, no es como que mucho lo que, lo que dura el, el que seas invisible Por así llamarle Eh, eh Vamos, a ver Uy, ahí sí nos, ahí sí que nos hubiera servido, eh Hubiéramos hecho esto Y, y nos hubiera servido bastante Vale, lanzamos un poder Y otro poder a la, a la de esta Eh, no nos tienen que quedar las gotas de, de sus lágrimas De la, de la cebolla Porque, uh, si en serio Ya habíamos jugado en segundo nivel, eh Eh, vale En esta, en esta ya vamos a ponernos un poquito más serios Ya, ya, ya deje de, de probar, este Los, las habilidades La que acabamos de comprar Yo creo que nos hubiera servido Un poquito más comprar la, la de Disparo de tres O por tres Uy Vale, ya, ya vencimos a la, a la patata Vamos a vencer a la, a la cebolla Vamos a, aventarle un poder Otro poder De una vez para, para que empiece a llorar Creo que en esta llorar dos veces O tres Para, para poder vencerla Uy A esa la hubiéramos brincado Y lo hubiéramos dado con Con el doble brinco Para, eh Obtener un, un podercito extra Y, bueno, aquí ya es este Vencer a la, a la zanahoria Que vencer a la zanahoria es el Bueno, es el Está un poquito más, más difícil Uy, vean Vean, 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 vean Uy, no, no, no Es en serio Uf Es en serio Vale, vamos aquí Lo malo es que te siguen las, las zanahorias, eh O sea No, no, no Hubiéramos, hubiéramos hecho De correr este, invisible Para, para poder ganarle Es que Vale, todavía no, no me acostumbro a ese poder Todavía no me acostumbro a A este, a este poder que tiene El, el amiguito Que se me hace Se me hace Uy, no Vean, vean, vean Aquí Vaya, nos sirvió un poquito Pero nos sirvió Eh, sí está bastante difícil ganarle a la, a la zanahoria De hecho es la que más te cuesta Los, los otros son relativamente fáciles y sencillos Me voy a ahorrar los, lo que vienen siendo todos los, los misiles estos Porque Eh, vale Ahorita llegamos igual con dos vidas No, no hay problema Eh, me quiero ahorrar todos los misiles Para lanzárselos directamente a la, a la zanahoria Eh, porque sí, sí, sí es cierto que está bastante Bastante difícil Bien todos, a ver Vale, vale, vale Ah, ya, ya recordé Con cuáles Uy Vamos Podemos apuntar del lado Pero no es como que muy O sea, sí, sí, sí que le baja vida Pero no, no le, no le da tantos disparos Entonces Pum Vale, ya, ya, ya estamos aprendiendo Utilizar un poquito mejor el, el poder este Yo creo que ya le ganamos Ya, ya, ya le hicimos bastante, bastante daño Vamos Ya, ya, ya Uy No, 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 no Ya nada más está uno, eh Está uno Uf Vamos, vamos Con este debe de morir Exacto Uf Genial, genial Pudimos por fin matar a la, a la zanahoria Estuvo, estuvo bastante complicado Nos mató bastantes veces Pero al final pudimos ganarle Eh, creo que nos quedamos con una vida Entonces pongo que vamos a tener uno Sí, vean, hay uno Y una que, una C de calificación C más Eh, ah, vale, genial Tuvimos B, eh Entonces estuvo bastante bien Y ahora vamos por el otro nivel Que es el de, de los otros compañeritos Aquí nos abre igual un puentecito para ir abajo Supongo que para, podremos ir a, al barquito Nunca he intentado ir aquí a este barquito, eh Sí, sí que se puede Pero bueno Vamos a, a intentar el otro nivel Que ya lo habíamos dejado, este, pendiente en el, en el nivel pasado Vaya Eh Después de este sí Otro nivel que está, obviamente Cada vez que vas avanzando Va subiendo el nivel de dificultad Pero el otro, el otro nivel Sí, sí que A ver Uh, este está genial, eh Este está genial Aquí, aquí sí nos ayuda bastante este El de ser invisibles, eh Eso de ser invisibles Sí que nos ayuda bastante, eh Aquí Perfecto, eh Aquí sí notamos la, la diferencia En cuanto a, a ser invisibles Y ser visibles Vean, 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 vean Bien, entonces aquí ya, ya le ganamos al primero Ya simplemente falta ganarle a este Eso está genial, eh El poder ser invisibles está, está hiper genial, eh Yo creo que nos ayudó bastante Nos está ayudando todavía más Que el, el de disparo de tres Teniendo este disparo de tres Uy, aquí sí, sí, sí Es que no, no avanzas mucho, eh No avanzas mucho, no avanzas mucho No No, es en serio Estuvimos a, a nada, eh Ya, ya estaba bastante dañado este tipo Y le hubiéramos aventado a alguno que otro, este Es que con esta es un poquito más fácil esquivarlo Porque obviamente está pequeñito Y con, con una vez que, que avances Eh, te lo quitas Pero, el otro El, el tener casi tres veces su tamaño de este Pues sí es más, más difícil ganarle, ¿no? Vale, a este ya casi le, ya, ya le ganamos Al primero, ya le ganamos Vale, vamos a, a, a pasarnos para el lado de atrás Para que brinque hacia enfrente Y poder hacerle No, es en serio No le pegamos con el primer disparo Vale, vamos a esperar a que venga Y le aventamos exacto Segundo disparo Aquí, no Ah, sí nos pilló Ah, todavía tenemos dos vidas Todavía tenemos dos vidas Y podemos ganarle No, nos va a ganar Sí, exacto Era, era agacharnos Y luego no le damos Llevan dos disparos que no le damos Vale, ya llegamos al nivel Al, al tercer nivel, eh Llegamos al tercer nivel Que viene siendo Este tipo Uf Vamos Perfecto Este, este es algo La primera vez que, que lo, que lo pasé Eh, se me hizo un poco difícil Ahorita ya Con esto de poder hacernos invisibles Ya siento que se está un poquito más fácil Oh, no No, no Todo por aventar el poder ¿Vieron? O sea, todo, todo por aventar el, el poder Fue lo que, lo que causó que, que me muriera Y bueno, ya, ya perdimos la primera vida No, vamos a, a repetirlo Es que Este, este, este ni siquiera nos tiene por qué Por qué hacer daño, eh O sea, está, está bastante sencillo Matar a este, a este compañero Como para perder una, una vida con él Todavía perder una vida o dos con el otro Pues sí Uy ¿Vieron? Estuvimos a nada De hecho, pensé que sí me iba, que sí me iba a tocar Vamos Pensé ahí que iba a perder una vida, eh Pero iba a ser error mío No, no porque Vale, ya le, le ganamos Le ganamos por fin Nos pasamos del otro lado Aventamos Y esperamos a que caiga Vientos Ahora sí le dimos el primero Poquito del segundo No mucho Vale, ahí nos hubiéramos quedado agachados Nos hubiéramos quedado agachados Ya perdimos una vida, eh Con dos vidas yo creo que sí le ganamos al, al último Como boss Nos agachamos Vamos Uf, uf Es que necesito un poco más de espacio Vientos, le ganamos, le ganamos, le ganamos Ya, ya nada más nos queda Eh, el último que viene siendo este A este yo creo no le voy Uf No le voy a aventar poder porque Está, está bastante complicado el Uy El, el darle con el poder, eh Uh, vámonos Vientos, vientos, vientos Vamos, vamos bien, vamos bien Simplemente es ir disparando hacia arriba Y cuando veamos que se va a agachar Eh Hacernos invisibles, ¿no? Con la, con la estelita esta de, de humo Y, vale, ya, ya le queda Le queda poca vida, le queda poca vida Uf, aventamos el poder Vale Jeje Es decir, le dimos Es aventar el poder casi luego, luego De que se transforma Uy, vámonos, vientos Genial Poco más para que muera Queda, le queda poca vida, eh Le queda poca vida a este, a este tipo Es que le damos muy poco, vale Le dábamos muy poco O sea, cuando disparas Le das, este, muy poco Le das unos dos, tres disparos Entonces Eh, si estaba bastante complicado Vale, ya pasamos dos niveles ahorita En, en este video Estuvo, estuvo bastante bien Para el siguiente video Vamos a tratar de igual Pasarnos uno o dos niveles No sé cuántos nos podamos pasar Ya que Si está bastante, bastante difícil El siguiente nivel Eh Está muy, muy difícil De hecho, ese nivel Nunca lo he pasado, eh Ese nivel Nunca lo he pasado Y es donde voy actualmente En mi, en mi otra partida Es donde, donde vamos actualmente Que vendría siendo El nivel de De aquí adelante, vean Eh Este Este nivel Nunca lo he pasado Y la verdad Está bastante, bastante complicado Pero bueno amigos Esto ha sido todo Nos espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Gracias.